Consumo consciente y es por eso que recibimos a la licenciada en Economía, Carolina Sur. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Lo que es importante que es la economía y más en estos momentos. ¿Cómo somos los uruguayos para la economía personal? ¿Somos cuidadosos? ¿Somos de un desastre? Para mí lo que está sucediendo ahora es que estamos usando los instrumentos financieros para consumir mucho más. O sea, ahora cada vez nos llegamos al súper y compramos con tarjeta de crédito, en cuotas y bueno, nada. Eso es un poco lo que quiero charlar, de tener un poquito de cuidado con estos instrumentos que nacieron como para salvarnos la vida, pero quizás nos están complicando un poco nuestras finanzas y nuestro futuro. Claro, ese engaño o esa percepción de no gastar en el dinero del momento y el descuento del 25, del 30, del 35, pero que en definitiva la sumatoria y a largo plazo puede llegar a ser un arma de doble filo. Exacto, o sea, perdimos el dolor de pagar. Cuando yo le digo a mi hija, no toques el fuego porque quema, bueno, si lo toca, le quema. Cuando los instrumentos financieros nos sacaron el dolor porque no tengo plata, o sea, entrego, no entrego nada, o sea, firmo y ya, de hecho, ni te hacen mirar lo que compraste porque no tenés que firmar. Y ahora ni siquiera firmás ya en casa. Nada. Ya ni siquiera firmás, claro. Y a veces ni hasta pones el pin al cercano de la tarjeta. O sea, nada, en cualquier momento los ojos, viste, que compran solos por transferencias, hacen que realmente cuando nos llega el estado de cuenta a fin de mes, digamos, en qué se nos fue la plata porque nunca la entregamos. Y eso hace que estemos gastando muchísimo más y que hayamos perdido la percepción del gasto. Y bueno, nada, esa es un poquito mi idea, es generar un poquito de fricción en todos estos métodos de pago que nos sacaron toda la fricción. Ah, pero esto no va acompañado también por medidas que tomó el gobierno de temas tributarios y para que todo se facture, incentivar, claro, lo de la inclusión financiera, incentivar a que uses ese instrumento para que las empresas tampoco sigan, bueno, evadiendo impuestos porque creo que ahí está uno de los puntos. No, sin duda, igual los métodos financieros no son malos per se. O sea, el problema somos nosotros y no podemos ponerle control a eso. Y nada, sentir realmente que nos estamos pagando. Y cómo controlamos eso, tenemos que anotar cada cosa que pagamos, ver en qué cuotas, ver el tema del saldo, cómo lo financiamos. Hay gente muy ordenada y a toda esa gente se le puede decir, nada, hagan un presupuesto ordenado, controlen el gasto en aplicaciones. Bueno, los otros mortales como yo se nos va a complicar porque lo escribís, abrís la aplicación los primeros 10 días y después nunca más. No sé, yo escuché una vez que estaba bueno hacer un grupo de WhatsApp con vos mismo e ir anotando los gastos, pero la realidad es que no sé si funciona tanto, sino más destraparnos a nosotros mismos con el tema de sentir que nos merecemos quizás varias cosas y cada vez que vamos a consumir algo, o sea, ponernos excusas a nosotros mismos y decir, no, pero me merezco quizás tomarme el taxi, no un transporte público porque estoy apurada, porque tengo mil cosas. Bueno, es un poquito eso. Ver qué sesgos hacen que estemos consumiendo mal. ¿Y para eso qué está bueno? De repente como base, me imagino, entender o ver cuánta plata tenés, cuánto gastás y cuál es eso que puede ser que uses como para darte esos autopremios. Sí, para mí está bueno. Una de las formas es, por ejemplo, si tengo 100 para gastar en el mes, separarlo en 4 de 25, o sea, empieza el lunes, lo hacemos el lunes, no hoy. Arrancamos el lunes y tenemos 25 para gastar de lunes a domingo. Tenemos eso, no tenemos más. No podemos ir al shopping y nos tentamos en el supermercado por comprar algo más. No lo tenemos, porque tenemos 25. Entonces, teniendo así y haciéndolo por semana, nos permite, nada, regularlo semana a semana y no tener un límite que lo podemos exceder o no. Pero vos decís, por ejemplo, tengo un 100, que eso es el 100 de lo que es la entrada de dinero. Tengo 100 pesos para gastar. Pero 100 pesos para gastar después de haber pagado las cuentas y me queda ese 100 para disponer o son 100 de un sueldo que cobro y tengo para pagar las cuentas y lo que quede es eso. Pagamos las cuentas y nos quedan 100. Ah, nos quedan 100. Nos quedan 100. 100 pesos. Entonces, esos 100 pesos los puedo gastar hoy, me queman, los quiero gastar el día que me llegan. No, si los separamos en 25, nada, tenemos 25, ya tenemos menos. Y bueno, nos administramos con esos 25 y aprendemos del costo de oportunidad, ¿no? De que si nosotros estamos gastando en cafés, que está perfecto, o en todo lo que gastamos, dejamos de gastar en otra cosa. Entonces, cuando nos quejamos de que no llegamos a fin de mes o de que no podemos irnos para afuera o lo que sea, quizás lo estamos gastando en cafés o en cosas que no nos damos cuenta. O sea, y el ahorro. ¿Cómo se logra un ahorro base? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, en mi opinión, tenemos que empezar a ver los patrones de consumo. Empezar a dejar de coparnos cuando hay 40% de descuento y decir, le gané al mercado, entonces voy y lo compro. Empezar a ver qué es lo que realmente nos hace feliz consumir y dejar de consumir porque estamos aburridos. Estamos bombardeados también, ¿no? Como de oferta. Nos llenan, nos llenan de oferta. Entonces, bueno, lo mío es un pare. Es como, imagínense, en una dieta, una cosa es comerte el paquete grande de papitas o separarlo en tres papitas diferentes. Cuando terminás de comer el primero, parás y tenés que abrir el otro. Hay un segundo de pienso. Los instrumentos financieros y las transferencias online y todo eso no nos dan pienso. No podemos pensar. Entonces lo hacemos tan rápido. Y bueno, acá lo que quiero es pensar. Si después lo decidimos consumir, ok. Pero siento que ahora ya dejamos de pensar y estamos transfiriendo y consumiendo sin control. ¿Hay algún patrón común de los uruguayos que lo tengas identificado? ¿En qué gastan más los uruguayos? ¿En qué gastan más no? Pero sí esto de las tarjetas de crédito, de hacerlo con estos instrumentos que hacen que perdamos la noción un poco de lo que estamos gastando. Pero esto creció considerablemente en los últimos años también. Estamos de acuerdo, ¿no? Y sí, pero porque ahora todo es online. Es todo muy fácil. También la pandemia hizo que estemos en nuestras casas y que quizás nuestro entretenimiento sea mirar páginas y nada. Es tan fácil. Como nosotros somos araganes per se. O sea, lo que yo estudio, que es Behavior Economics, habla de que la gente no quiere pensar. Está todo el tiempo bombardeado, como decías vos. Quieres hacerlo fácil. Y como todo es tan fácil, consumimos. O sea, te lleva a consumir más. Claro. Y el hecho de que nos merecemos es muy frecuente. O sea, me merezco esto, me merezco esto. Y de repente pensamos que nos merecemos más y no tenemos cómo gastarlo. O sea, no tenemos plata para gastarlo. A mí me parece espectacular merecérselo. De hecho, nos merecemos. Pero capaz que nos merecemos también algo mejor. Y si lo ahorramos, podemos llegar a ese objetivo que tenemos de irnos a vivir solos o irnos de viaje. O bueno, llegar a fin de mes tranquilos. Porque estamos todo el tiempo pensando en cómo ahorrar y que no llegamos. En vez de generar valor, estamos gastando el tiempo en eso. ¿Cuál es el principal riesgo de este engaño o no de que creo que compro con mucho descuento? Hablando de las tarjetas y refinanciar todo el tiempo. Primero que perdés noción de lo que tenés. O sea, estás empezando a gastar en el límite de crédito y no en lo que ganás. O sea, estás sobrepasando tus ingresos. Que eso es un problema porque, bueno, podés seguirlo un tiempo más. La calesita se vuelve muy peligrosa. O sea, está todo bien, pero bueno, podés parar en algún momento y no tengas cómo nada. Y tenés tasas de interés altísimas. La verdad que no está bueno entrar en esa cedilla de consumo. Paréntesis, no sé cuántos miramos la tasa de interés de esas cosas, ¿no? Que son una locura. En pesos muy alta. El otro día hice un chiste en mi Instagram, no de esto, pero es real. De que quizás no pagamos un aumento, no sé, no pagamos, digo el nombre, Spotify, por un dólar noventa y nueve. Porque no es ni loco y no nos damos cuenta que estamos pagando en tasas de interés muchísimo y no lo vemos. Una chica de un taller me dijo, me di cuenta que en transferencias gastaba 5 mil pesos. De cuando transferís, viste, que te cobran a veces. Sí, 80 pesos. No te diste cuenta y capaz que la chica me decía, me estoy privando de comprarme algo que realmente quiero y no me doy cuenta y se me van transferencias. De que, nada. ¿Y cuánto estamos pendientes los uruguayos, por ejemplo, en buscar esos descuentos? Por ejemplo, en Conute, que hay una energía inteligente, una tarifa inteligente. ¿Lo hacemos? ¿Somos habituosos o nos lo dejamos pasar? Para mí hay ciertos aspectos. Quizás algunas personas lo hacen y la tarifa inteligente, obviamente, que nos hace ser más conscientes. Pero creo que en el 90% de las cosas no estamos mirando lo chiquito. O sea, quizás cuando tenemos que pensar un alquiler o una hipoteca, sí, estamos mirando. Pero en lo chiquito no y, bueno, son esos gastos hormigas que terminan siendo un gasto muy importante. Si sumamos lo que gastamos en cosas que por ahí no nos dan felicidad, es muchísimo. No, y en el supermercado, hoy hablábamos con Cata, ¿no? La compra inteligente de la comida diaria es terrible lo que se gasta. Terrible. ¿Cuántas cosas hacemos de araganes? O sea, yo, por ejemplo, una de las soluciones para esto, para que la gente en su casa le solucione, es sacarse... Yo me saqué las tarjetas de las aplicaciones del celular. La saqué, ya está, no están más. ¿Por qué? Porque quiero generar fricción. No tiré la tarjeta de crédito, sino la saqué del celular. Porque a mí me pasaba de cuántas veces hacía un pedido de comida por no ir a la heladera y calentar la pizza y me pedía pizza por no querer pararme. O sea, simplemente pararme. Entonces, pero justamente por eso, porque los métodos financieros hicieron que todo sea muy fácil. Entonces, al sacar la tarjeta y yo tener que ir a un lugar, agarrar la tarjeta y volverla a escribir, me hace demorar lo mismo que ir a poner la pizza en el horno. Entonces, bueno, yo como que me hice un contrato conmigo misma de sé que en ciertos momentos voy a pifiarles, porque la pifiamos todos en mayor o menor medida. Y bueno, me hago trampitas a mí misma para consumir menos. Y realmente en mi caso, y en la gente que estoy hablando y en los talleres y todo, hemos bajado muchísimo. La gente se empieza a dar cuenta de que se puede bajar muchísimo y de que no hablamos de dinero. Es como capaz que acá hablan de no llegamos a fin de mes o de los problemas, pero de lo que sentimos cuando gastamos, de por qué, nos pasa que vamos al shopping y nos dan ganas de comprar o cómo manejamos nuestras finanzas. La gente no lo habla, es medio tabú. Y cuando empezamos a hablar de esto, que está buenísimo venir acá y charlarlo, capaz que la gente empiece a decir, la verdad que tengo una traba y en realidad me estoy comprando cafés que no quiero, me dan gastritis, yo qué sé. Pero nada, está buenísimo hablarlo y con eso empezar a ver los patrones. Conectar esto con lo emotivo, afectivo, emocional, de algún modo. Es que todo esto nació en mí, en decir, cómo puede ser que yo sea economista, haya hecho un máster y la gente me pregunte, no sé, del dólar, etcétera, y me maneje mal con la plata. Y ahí fue como que me di cuenta, lo empecé a leer en varios libros, y decía que claro, la plata, el dinero, no tiene que ver con gráficas y con interés y con inflación, tiene que ver con emociones. Es como yo me manejo con el dinero, habla de emoción. Es en la única área que es así, porque yo no puedo ser mejor cardiólogo, no puedo operar el corazón mejor que un cardiólogo. Entonces, cómo puede ser que yo me maneje peor, que trabajo de esto, que hablo de esto, que una persona que no estudió nada. Y porque es emoción, no va tanto en saber de gráficas. Pero uno no puede estar tampoco tan obsesionado, o sí, con el tema de los nubes, porque... Excelente la pregunta. Es imposible cada vez que me voy a tomar un café, decir, no, con estos 40 pesos y sumados en mil me puedo ir a... ¿Comprando barato el café? De viaje. Sí, ¿dónde vas a tomar café? Lo dije barato porque sí me lo digo muy caro y me dicen, ¿dónde estás tomando el café tan caro? Me bajé, ya está. No digo más 300 pesos de café, porque me decían, dejá de decir 300 pesos de café. Claro, pero si no, no está disfrutando ni el café ni el ahorro. Pero lo que está bueno es una vez al año o dos veces, como vamos al médico, ¿viste? Una vez al año y chequeamos, chequeamos nuestros hábitos de consumo. ¿Queremos tomar el café después de comer todos los días? ¿Necesitamos cada vez que cambia la temporada, cambiarnos el ropero? Quizás sí, quizás no. Entonces, si lo necesitamos y realmente es lo que nos cambia la vida, lo hacemos. Pero si no, no lo hacemos. Y como que digo mucho de eso, de no creamos lo que pensamos. Capaz que un hábito lo creamos en una época de nuestra vida que lo necesitábamos, después cambió esa época de la vida y nosotros seguimos el hábito de consumo. Y como padres también el ejemplo que damos, ¿no? Muchas veces como consumidores también es importante. Tremendo. Carolina, muchas gracias por tus consejos. Nos vamos a una breve pausa y seguida hablemos. Quedan más desayunos informales para compartir. Gracias.